Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y les vengo a traer, les quería mostrar, este editor de video que se llama Movavi. Me parece un editor fabuloso porque tiene todo lo que necesitas sin demasiadas complicaciones. Vamos directamente a ver la interfaz con la que vamos a estar trabajando. Todo este video, todas las cositas, recursos que veas por ahí dando vuelta, está realizado con este mismo programa. La edición la hice con Movavi con un resultado a la altura de editores que salen incluso muchísimo más dinero que este. Este es un editor que es muy, pero muy económico. Yo les voy a dejar en la descripción para que puedan acceder al enlace de descarga. Tienen 7 días para probarlo, así que lo pueden descargar e incluso si lo querés comprar, Movavi me permitió darles este 20% de descuento. El precio es realmente bajo, especialmente para nosotros los argentinos, que en dólares se nos encarece muchos programas. Vamos ya mismo con el programa en sí. Lo primero que podemos ver en el cuadrante superior izquierdo son todas las herramientas que vamos a estar utilizando para nuestra edición. Aquí vamos a importar archivos o utilizar distintos tipos de archivos preestablecidos que son completamente gratuitos, como sonido, música, videos, fondos y un montón de cosas que la vamos a ir viendo. Pero lo primero que vamos a necesitar es importar nuestro archivo principal. Eso lo podemos hacer directamente arrastrando a este cuadrado nuestro archivo o bien colocar añadir archivo. Voy a buscar mi carpeta. Yo voy a colocar algunos archivos aquí de la ciudad donde vivo yo y voy a colocar abrir. Perfecto, solo tengo que para ver un preview de estas imágenes hacer clic en cualquiera de ellas y voy a tener en el cuadrante de la derecha esta previsualización de este video. Por otro lado vamos a tener en la parte inferior la línea de tiempo. Aquí va a ser donde vamos a estar editando y colocando animaciones. Yo voy a elegir este video que tengo aquí y directamente no hay mejor manera aquí podemos ver que tiene un poco de ruido a agua yo no voy a utilizar el ruido de este video vamos a apretar y arrastrar a la línea de tiempo automáticamente me la va a colocar en la del medio que es la que está dedicada para video con audio y acá simplemente podemos darle al espacio o bien play aquí en este icono para ver lo que está pasando en esta línea de tiempo. Perfecto, esta misma línea yo la voy a mutear porque no voy a estar utilizando el audio de mi video voy a hacer clic sobre este mismo para silenciarlo ahora solamente tengo el mismo video pero completamente muteado. Vamos a ver otras cosas que podemos importar por ejemplo tenemos en sonidos recursos gratuitos acá tengo un DJ, no sé qué será hacemos clic una vez y tenemos exactamente ese ruido o ruidos muy comunes que son los que buscamos habitualmente como el de error un no bueno esto sería para quizás un video más gracioso pero tenemos un montón, por ejemplo un obturador que lo podemos directamente arrastrar se va a activar aquí para que lo coloque en donde es música y cuando pongamos play en este sector vamos a tener ese audio en este momento no lo voy a utilizar ese audio así que lo voy a borrar le voy a dar una escala mayor lo puedo hacer con este deslizable o bien con la tecla control y la rueda del ratón logro hacer una escala para borrar esto directamente lo selecciono una vez está ahí en amarillo y aprieto la tecla suprimir muy intuitivo también vamos a poder colocar música vamos a buscar alguna de por aquí como por ejemplo a la luz de las velas a ver qué onda bueno este ya me parece genial pero podés apretar en cualquier otra que tenés también un montón de canciones que son las más comunes que solemos buscar los creadores de contenido y si querés crear alguna en particular si querés agregar alguna en particular podés agregar tu propio sonido o música yo voy a utilizar uno de estos que son royalty free o sea para utilizar libremente lo voy a arrastrar y aquí vamos a tener esto mismo bueno lo primero que se me ocurre es que quiero que comience con un fade digamos que venga de negro a blanco así que para eso mismo podría darle doble clic a este video y directamente sin colocarle nada podemos en las propiedades del clip que va a ser en donde vamos a estar en este preciso momento poner un fade de entrada fade de entrada yo le digo españolizado le voy a poner un 1,5 y esto debería empezar desde negro vamos a darle play excelente bueno aquí después de este perro me gustaría colocarle alguna especie de título tenemos aquí en la cuarta opción títulos donde si hacemos clic vamos a tener un montón de textos para agregar podemos verlos haciendo simplemente clic sobre alguno de ellos y voy a tener la previsualización acá mismo así muy rápidamente acá tenemos otro vamos a hacer clic en este perfecto este me gustó mucho va a ser el que voy a estar utilizando pero si vos en algún momento querés agregar algún texto adicional algún efecto así que ya viene muy bien armaditos podés ir a el store que te va a llevar a la página en donde podés adquirir algún producto adicional si vos lo querés podemos ver que hay algunos que no son muy caros en este momento este me dice 199 pesos si vos querés buscar algún efecto en particular lo podés hacer desde el Movavi Effect Store si no, utiliza los que ya te vienen como por ejemplo ahora que voy a arrastrar aquí mismo y lo que podemos hacer es personalizar vamos a colocar nuestro propio texto y como bien digo siempre esto es muy intuitivo le voy a dar doble clic y me va a llevar a editarlo y aquí tengo los textos puedo cambiar desde aquí mismo estoy en este momento en edición del clip o puedo venir aquí y colocar no sé elegir desde acá vamos a probar con doble clic perfecto y aquí vamos a poner Patagonia Argentina y aquí doble clic le vamos a poner pixel 40 también nos quedaría por último el de aquí abajo doble clic y le vamos a poner el nombre de la ciudad que es San Martín de los Andes este Patagonia Argentina me quedó demasiado largo el texto así que le vamos a poner lago lacar mucho texto me estarían diciendo en Twitter perfecto ahora sí vamos a darle play desde por aquí y vamos a ver cómo se genera nuestra introducción que le estamos creando nosotros mismos vamos entonces necesito agregar más video para que me ocupe todo el texto así que tengo que recortar un pedacito de este video para colocarlo en la parte de atrás así que vamos a colocarlo más o menos por acá voy a utilizar esta herramienta para dividir también puedo apretar control B me tengo que asegurar de que esté seleccionado el clip que quiero recortar o los clips en este caso es solamente este voy a hacer clic lo voy a seleccionar y con la tecla control voy a hacer una copia hacia el lado de la derecha también podría haber apretado control C control B como cualquier editor de texto ahora quiero moverlo un poquitito hacia la derecha pero no me deja porque automáticamente me une todos esos clips pero yo voy a poder con este icono que no me lo una automáticamente para luego poder estirarlo un poco más hacia la derecha muy bien aquí para que no se vea esta unión que hice entre un video y el otro le voy a colocar un efecto que vamos a buscar dentro de la galería de efectos que tenemos por aquí vamos a tener un montón de filtros y otro tipo de ajustes y efectos para colocar a nuestros clips hay uno que me gustó muchísimo que lo puedo encontrar aquí en destacado se llama lente rota que hace este estilo de separación de RGB directamente lo arrastro de la misma manera que veníamos haciendo antes al clip me va a aparecer esta estrellita que me dice que tiene el filtro lente rota y también si le doy doble clic voy a poder ver aquí las generalidades donde podemos cambiar volumen y los fade que hacíamos antes también vamos a tener efectos aplicados el filtro de lente rota voy a ir más atrás le voy a dar play excelente ese filtro me permite extender mucho más esta animación y por último le voy a dar otro fade a esta imagen así que doble clic sobre el clip y le voy a decir que en salida tengo un fade de 3 segundos perfecto vamos a agregar otro clip este que tengo por aquí de medio de un día de nieve lo voy a arrastrar aquí al final este es un clip que tengo en cámara lenta así que lo voy a acelerar un poco más o menos por aquí donde veo que empieza el audio lo voy a cortar con la tijera y le voy a dar doble clic y me va a permitir cambiar la velocidad directamente desde acá yo sé que le tengo que acelerar a un 400% para que quede a una velocidad natural y vamos a seguir viendo por aquí ahí vemos que viene normal y ahí se frena muy bien bueno voy a ahora sacar la música para no volverte loco con la música todo el tiempo y vamos a aplicarle algunos filtros a esta imagen que podemos acceder a través de este icono podemos ver que está separado todo en categorías muy bien ordenado pero también vamos a tener ajustes donde vamos a poder cambiar por ejemplo invertir o ponerle un estilo ojo de pez vamos a arrastrarlo para que lo puedas ver aquí vemos como se logra ese efecto de distorsión de la cámara voy a deshacer una vez con control z o con este icono y también vas a tener un montón artísticos realmente tenemos un montón de efectos estos que son de fuga de luz están excelentes voy a ponerle uno que se llama fuga de luz 1 voy a arrastrar aquí le voy a dar play ahí vemos como la luz se va moviendo en el sector de la derecha vamos a volver a los títulos que básicamente son los textos donde podemos ver que hay un montón de opciones aquí están los destacados pero podemos ver los básicos que podemos hacer clic por ejemplo una vez en este para ver la previsualización y directamente arrastrarlo vamos a hacerlo en este momento lo voy a arrastrar por aquí doble clic doble clic en el texto y no podemos ponerle invierno doble clic aquí patagónico aplicar y le damos play también vamos a tener disponible si le doy doble clic en el clip en sí la velocidad de animación si necesitamos que ese efecto se haga mucho más rápido no para el otro lado 130% vamos a ponerle exageradamente un 200% cuando le demos play se va a abrir mucho más rápido y mucho más dinámico a mi me gusta más como está así otra de las cosas muy importantes en el momento de edición que son las transiciones y voy a ir nuevamente a los archivos en el segundo que es en el contenedor de medios voy a colocar esta otra imagen que tenemos por aquí le voy a dar play es un timelapse de las nubes en el lado lakar así que le vamos a colocar alguna transición esas las tenemos aquí es la tercera opción donde van a estar todas las transiciones y vamos a buscar alguna que esté buena alguna que sea muy obvia vamos a probar por ejemplo esta de deslizar hacia abajo y la voy a arrastrar en el medio voy a ir directamente a darle play y vamos a tener así esa transición vamos a ver si podemos encontrar alguna más estrambólica por ejemplo esta de ondulación ondulación suave la voy a arrastrar a la misma transición y me la va a reemplazar ya que estamos en el agua vamos a obtener un efecto así en esta transición excelente y vamos ahora al lago pero bueno yo quiero que sea un poquito más rápida así que voy a hacer clic sobre la transición y la voy a checar tan fácil como eso quiero que sea algo rapidito que cambie de uno a otro vamos a poner play ahora pero esta imagen cuando son los timelapse realmente queda muy bien cuando le vamos dando un acercamiento de a poco así que eso lo vamos a poder hacer con más herramientas que es el último icono que tenemos aquí en esta ocasión estamos buscando animar el video y realizar un zoom así que aquí tenemos un panorámica y zoom voy a seleccionar el clip que le quiero hacer zoom y vamos a colocar acercar lo voy a arrastrar directamente a mi clip yo quiero que el zoom sea progresivo en todo el clip así que voy a hacer clic en el primer icono y lo voy a llevar hacia la izquierda le voy a dar doble clic al mismo icono y voy a asegurar que esté al 100% esto está perfecto y voy a venir aquí y arrastrarlo hacia la derecha le voy a hacer doble clic y aquí podemos ver que el primero el 100% de la pantalla es este y el último punto es el que estamos modificando actualmente lo podemos agrandar un poquito para que no sea tan exagerado ahí está ahí podemos ver este zoom como de a poco se va acercando así que tiene un montón de opciones hay algunas opciones adicionales como por ejemplo colocar sticker que lo vamos a tener en esta posición y el que me gusta mucho que lo estuve probando y funciona muy bien es el estabilizador de imagen cuando tenemos esas imágenes que están muy en movimiento porque filmamos arriba de una bicicleta o de un auto lo que fuera podemos estabilizar pasa por un proceso lo hace prácticamente automático es una función súper profesional que también está disponible en este programa acordate que te voy a dejar en la descripción el enlace para descargarte este programa tenés 7 días para probarlo de forma gratuita y luego si te gusta y querés comprarlo te voy a dejar también en la descripción abajo un cupón que te va a hacer un 20% de descuento que un 20% de descuento en un programa que ya es muy económico es un montón así que aprovechalo no te quedes dormido muchas gracias Bobabi por dejarme probar este programa realmente y honestamente me gustó un montón es un programa muy potente sencillo de utilizar y no es muy pesado para mi computador así que viene 10 puntos nosotros como siempre nos vemos en el próximo video chau